¡Suscríbete! ¡Vamos a poner a pruebas tus productos, manito! ¡Ay! Aquí el APC ya hizo de las suyas Ah, mira, bueno, me voy a llevar continuo Vamos a hacer estética exterior e interior Ahorita vamos a ver ¿Qué onda con el APC? Ahí ya se ve algo limpio ¿Esta puerta no la has hecho, ah? No, yo estoy... Chequen, chequen cómo viene la contaminación Y ahorita estamos platicando Ay, pues a ver si luego llega otro de interiores ¿Pero qué creen? Que ya está ahí carro A ver, enséñame tu botella, manito Esta botella es un APC Especialmente para... Bueno, es un producto general Para todo lo que son este... Interiores, superficie Por eso se llama All Purpose Cleaner Por eso es un APC Entonces, ahorita lo vamos a llevar a la batalla Con estas vestiduras En este caso Recomendamos usar un espumador Para que no avienten el líquido directo ¿Qué pasa cuando avientas el líquido directo? Se hacen las famosas mapitas Que es en las telas Crean solvencia y manchas Entonces, es preferible hacerlo así No metan máquina en paneles Porque los pueden desprender Todo esto... El pegamento de ahí Se puede desprender Chequen Una buena limpieza A ver cómo va ese trapito, manito Chequen esta mugre La pura espumita O sea, y pura puerta O sea, sí está súper contaminado Ahora, en la parte de los asientos Lo que voy a hacer ahorita Es que estoy aspirando Para meter la máquina De aquel lado ya la metí En este lado no Pero, como está en la situación Así de fea Chequen estos asientos Están de batalla Así como... Como que lucharon Entre Uber y Didi Y se aventaron un tiro Entonces Sí, están bien marranos Ahorita De este lado Me parece que ya limpiaron Y Yo creo que vamos a poner APC en los pedales Eso también El cliente agradece muchísimo Y vamos a darle Esperenme, déjenme traer un soporte ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto es lo que estaba en el asiento De estos sacamos Seis de estos Ya ahorita le vamos a dar La alfombra Y Este... Y pues ya prácticamente Detallar Si queda alguna manchilla Por ahí Pero Chequen esto Lo que tenía los asientos Chequen amigos En la parte interior Ya está súper Limpio Detallado Ya los asientos Vamos a forzar un poquito El secado Con infrarrojos Porque la persona Que viene Ahorita Pues en 40 minutos Llega Entonces Que no se vaya a mojar Y con esto ya Le facilitamos Que esté Seco El brillo Que veo bastante bueno Se ve muy bien Y Este... La cuestión De los plásticos Revitalizado Y ahorita Yo creo que vamos A limpiar cristales Y todo Obvio No pagó lluvia ácida Pagó un paquete De en medio Entonces Este... Le voy a dar la invitación De que Venga Porque Si se ve Ligeramente No 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 Mucho Pero Si Si le voy a hacer La invitación De que Un paquete De estética De cristales Le conviene El brillo Está bastante bueno Chequen esto Que onda marito Que vas a usar Vamos a limpiar vidrios Con esta cosa Que Es el El detallador Dicen Dicen que funciona Dicen que funcionan Sus productos Quien sabe Si Pues vamos a darle Es un Este Descontaminante Quita grasitas Quita Todo aquel tipo De cebo Suciedad Hasta Algo de mosquitos Que a veces Es muy difícil Y con eso Nos ayuda muchísimo A entregar Cristales limpios Tenemos por ejemplo Ahorita Este producto Que lo utilizamos Para Desengrasar Lo utilizamos Para quitar Algo de los arros Obvio No está en un paquete Full Pero si Quitarle algo Que esté de vista Chicos amigos Para la parte De la parrilla Esto siempre ha sido Un gran problema Para todos Los productos Karcher Todo La solución Usar el APC Con un cepillito Una brochilla Estar Detallando Y tantita Bueno Chequen van Y tal pintura Futura Este cliente En general En general Quedó Bastante bien Me gustó Muchísimo Cómo quedó Y bueno Vamos a Vamos a enseñarles Cómo queda ahorita Ahora a la hora De pulir Hay que tener cuidado Con todos estos Detalles Del excremento De pájaros Y todo Porque si no Lo limpian Al momento De estar puliendo Después va a ser Un problema Así que Les recomiendo Que Retiren Todo lo que puedan Con su pad Descontaminado Manitos Hemos terminado Les voy a enseñar Cómo quedó Que onda Manitos Cómo vieron El trabajo Del día de hoy Que tal Manito Pesadito Rápido A pesar de ser Blanco Costó trabajo No Si 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 Digo Hoy Hoy viene Mal de la pierna Yo de la espalda Y El carro Hay que limpiar Y todo Dices Puro banquito Pero Salió Salió Adelante Oye Que buenos Productos Te sacaste Estamos trabajando Para que salgan Cosas buenas Si Sobre todo Que Facilitan Los procesos Porque También puedes Limpiar los asientos Con salvo Y O ver rosita O ver rosita O van Y lo que sea Y O sea No vas a tener Los mismos resultados Si eres entusiasta Y todo Yo creo que Estos productos Te van a hacer El paro Y si eres De tarea profesional Es a fuerza Que los tengas Ahí Oye Que bonitas botellas Sacaste Están chingonas Si La nueva presentación Si Muy padres Y todo Pero bueno Ya vieron el carro Productos de detallador López Y pues Gracias Manitos Ahí estamos Ah Le vamos a seguir Al Al proyecto Recibirnos No Manitos Aquí tienes tu casa Gracias Le vamos a seguir Al proyecto Del tracker Que este carro De aquí Apareció Y dijo Échame la mano Ahora le traemos Con que No Cuídense Manito Nos vemos En el próximo Proyecto Cuídense Que ya está en vuelta Cuídense Bye Cuídense